A continuación, procedemos a la resolución del segundo problema del examen de septiembre de 2012. El enunciado nos dice un kilogramo de R134A realiza un ciclo de Carnot de refrigeración funcionando como bomba de calor. La compresión isotérmica evoluciona desde vapor saturado a líquido saturado a 10 bar, sabiendo que el coeficiente de operación es de 6, nos piden la temperatura al final de la expansión adiabática, que dibujemos los diagramas presión-volumen, temperatura-volumen y temperatura-entropía, que evaluemos el calor y el trabajo en cada proceso y que comprobemos el valor del coeficiente de operación. En este caso nos enfrentamos a un problema de ciclo de Carnot, con lo que la referencia debe ser los cuatro procesos básicos de un ciclo de Carnot. Inicialmente para un ciclo de potencia tendríamos expansión isoterma, expansión adiabática, compresión isoterma y compresión adiabática. Alternamos las isotermas y las adiabáticas, dos expansiones y dos compresiones. Esto en el caso de que fuese un ciclo de potencia. Sin embargo, en el enunciado nos dice que el ciclo de Carnot realiza un ciclo de refrigeración funcionando como bomba de calor. Es decir, los procesos se van a suceder en este sentido, de bajo hacia arriba. Y mi recomendación a la hora de representar un ciclo de Carnot como punto de partida, yo siempre empiezo con un plano temperatura-entropía. De manera que, en este plano temperatura-entropía, las isotermas obviamente van a ser dos horizontales y las adiabáticas, y en un ciclo de Carnot por lo tanto reversibles, van a ser dos verticales, dos isotrópicas. Este es el momento de plantearnos la representación de la campana de saturación, dado que nos dicen que la compresión isotérmica evoluciona desde vapor saturado a líquido saturado. También hay que recordar, o es interesante recordar, que para un ciclo de refrigeración nosotros vamos a encontrar que el sentido de giro de los procesos va a ser antihorario. Por lo tanto, lo que nos planteamos ahora es la ubicación de la campana de saturación y nos dicen que la compresión isotérmica evoluciona desde vapor a líquido saturado. La compresión isotérmica se está refiriendo al proceso, en este caso, que marcamos con la flecha y si se trata de una evolución que va desde vapor a líquido saturado lo que tendríamos que encontrar es, si dibujamos la campana de saturación desde vapor a líquido saturado, con presión isotérmica, si lo dibujásemos en la parte inferior evolucionaríamos en sentido horario. Por lo tanto, necesariamente vamos a tener que ir desde vapor a líquido saturado en este caso nos dicen a 10 bar, y estos dos puntos definitivamente nos llevan a la representación de los cuatro procesos de un ciclo de Carnot, girando en sentido antihorario. Ya tendríamos representadas nuestras evoluciones en un plano TS. A la hora de representar los otros planos, pues ya no hay ninguna dificultad, puesto que los puntos que caen sobre las curvas de saturación se seguirían manteniendo y lo único que hay que comprobar son las expansiones y las compresiones. Si queremos representar, por ejemplo, a continuación el plano TV, pues tendríamos también TV, campana de saturación, y en un plano TV la particularidad que tiene también es que tenemos dos horizontales y en este caso lo que tendríamos que hacer es representar las evoluciones que no son isotermas, que son las adiabáticas, con esa secuencia. Inicialmente la resolución del problema la voy a llevar a cabo marcando este criterio, dos, tres y cuatro, pero podría ser cualquier otro, es decir, este punto sería de nuevo el uno, el dos, el tres y el cuatro. En cuanto al plano PV, no hay ninguna modificación con respecto al TV o al T, se ha dado que quedan los puntos dentro de la campana de saturación. Si estuviesen fuera de la campana de saturación sí que aparecería una dificultad añadida, puesto que los procesos isotermos tienen otro aspecto. En cualquier caso lo podemos representar, plano PV, dibujamos la campana, a nivel cualitativo siempre, y las isotermas recordamos que son, que tienen este aspecto. Pero como decía, los puntos de referencia que hemos dibujado, los estados uno, dos, tres y cuatro quedan dentro de la campana y por lo tanto si comparamos lo que es campana de saturación del TV y del PV, pues no tienen ninguna diferencia. Una vez calculados, una vez representados los planos temperatura-entropía, temperatura-volumen y presión-volumen, pasamos al cálculo de las propiedades y a partir de ahí va a ser mucho más sencillo resolver los diferentes apartados. Antes de proceder al cálculo de las propiedades, necesitamos identificar algunas de las variables que conocemos, de los datos que conocemos de los diferentes estados. Particularmente me refiero a que en los procesos, en el proceso de alta presión tenemos 10 bar, pero no sabemos propiedades referidas a la baja presión o la baja temperatura. Para conocer lo que sucede en el proceso 3-4, recurrimos al empleo de la definición del COP como bomba de calor y el COP como bomba de calor se refiere a el calor de salida partido por el trabajo. En términos de una bomba de calor también podría ser definido como calor de salida partido por calor de salida menos calor de entrada o temperatura del fuego caliente partido por temperatura del fuego caliente menos temperatura del foco frío. A partir de ahí, sabiendo que el COP de la bomba de calor es de 6, podemos determinar la temperatura del foco frío, que son 260,4 Kelvin, o lo que es lo mismo, menos 12,7 grados Celsius. Y esa sería la temperatura de los puntos 3 y 4. Así que una vez que conocemos que el proceso 1-2 se lleva a cabo a 10 bar y que el proceso 3-4 estamos en ese nivel de temperatura, en el nivel de temperatura de menos 12,7 grados Celsius, el cálculo de la temperatura del foco caliente lo hemos llevado a cabo empleando las tablas aquí. He puesto el resultado, pero esa temperatura del fuego caliente sale de emplear las tablas en términos de la temperatura de saturación del R-134A a los 10 bar. Estamos hablando de la tabla 7. Llegamos a la tabla 7 enseguida. Estamos hablando de conocer propiedades del R-134A. Estamos en el R-22. Esto sigue siendo R-22, no era la 7. La 7 en este conjunto de tablas está referida al refrigerante R-22. A ver si llegamos a las tablas del R-134A. Aquí las tenemos. Tenemos la temperatura de saturación. Esta es la tabla de temperatura. La tabla 11 en este conjunto de tablas. Con lo que nos preocupa en esta búsqueda es la determinación de a 10 bar cuál es la temperatura de saturación. En este caso ya hemos llegado, por fin. Hemos identificado que la temperatura del foco caliente era en 39,39 grados Celsius. En la tabla A11, la temperatura del foco caliente son 39,39 grados Celsius. Y es lo que se introduce en esa fórmula del COP. De acuerdo. Una vez que tenemos esa temperatura del foco fría, la temperatura del foco caliente, pues podemos ir calculando las propiedades de los diferentes estados. En el estado 1, si recordamos el TS, estamos hablando de vapor saturado. Y la presión de 10 bar. Con esa información acudimos a esa tabla A11 que acabamos de mostrar. Y podemos tomar nota del volumen específico. Comprobamos. El volumen específico del vapor saturado es 0,0202. También podemos tomar nota de la energía interna, de la entalpía y de la entropía. Va a ser fundamental el cálculo de la entropía, la determinación de la entropía para evolucionar posteriormente hasta los estados 3 y 4. Así que, pues de esa misma tabla se obtiene, para la energía interna, 245,88 kilojulios, kilogramos. Para la entalpía, 267,97 kilojulios, kilogramos. Y para la entropía, 0,9043, y en este caso son kilojulios, kilogramos y kelvin. Bien, ya tenemos el punto 1. Evolucionamos hasta el punto 2. El punto 2 nos ha dicho que tenemos líquido saturado. Y la presión de 2 también es 10 bar. Es decir, es un punto que se obtiene de la tabla A11, de la misma manera que hemos sacado el punto A1. En este caso, sobre la curva de saturación, podemos ir leyendo en esa tabla A11 los valores del punto A2. Del punto 2 es 0,8695 por 10 elevado a menos 3. En este caso, la energía interna del líquido saturado, 104, la entalpía, 105, y la entropía, 0,3838. Tomamos nota de esos valores. 0,8695 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos partido por kilogramos. La energía interna es 104,42 kilojulios kilogramos. La entalpía de 2 es 105,29 kilojulios kilogramos. Y la entropía del estado 2, perdón, la entropía del estado 2, pues hemos dicho que valía 0,3838. Kilojulios kilogramos y kelvin. Bien, tenemos los dos estados iniciales, el 1 y el 2. Vamos a proceder al cálculo del estado 3 y del estado 4. El estado 3 es una evolución isoentrópica. Desde el estado 2 tenemos temperatura 3, que la hemos calculado a través del valor del COP. En este caso, la temperatura 3 era menos 12,7 grados Celsius. Y la entropía 3 es igual a la entropía 2. Hay una particularidad en ese valor de menos 12,7. Y es que si observamos esta tabla de presiones, lo normal sería ir a la tabla de temperaturas con menos 12,7. Lo habitual sería eso. Sin embargo, si observamos la tabla de presiones, vamos a tener, ahí, y los que hemos puesto el enunciado ya estamos pensando en eso, un valor de la presión que tiene ese nivel de temperatura, para que no fuera necesario interpolar demasiadas veces. Ya digo que lo normal, con ese menos 12,7, sería ir a la tabla de temperaturas e interpolar entre menos 12 y el valor correspondiente. En este caso estaríamos hablando de menos 12 y menos 16. Pero, al poner el enuncio, ya tuvimos en cuenta esta situación. Y lo que estamos invitando es que el alumno pase por ese valor, menos 12,7, para determinar los estados termodinámicos 3 y 4. Es decir, que no tengan que interpolar. Así que, podemos acudir directamente a esa tabla de presiones en vez de a la de temperatura. En la tabla 11. Y lo que vamos a determinar en primer lugar es el título del estado 3. Ese título que queda determinado a través de S3 menos SF partido SG menos SF. En este caso, la entropía del estado 3 era 0,38,38. Y la del líquido saturado, en este caso, para 1,8 bar, pues tenemos 0,1352 y para el vapor saturado 0,9273. Con esos dos valores podemos determinar el título. Es 0,1352 y 0,9273. Así que llegamos a 0,3138 para el valor del título. A partir de ahí, pues tomamos nota de la energía interna. U sub F más X3 por U sub G menos U sub F. Y en este caso, entrando a esa misma tabla, tenemos 33,31 más 0,3138 por U sub G, que vale 219,94. 219,94 menos 31,333,31. Así que tenemos un valor de la energía interna 3, que vale 91,88 kJ por Kg. De la misma forma que hemos determinado la energía interna 3, podemos determinar la entalpía 3. La entalpía 3 será HF por X3 por HFG. En este caso tenemos 33,45 más 0,3138 por 206,26. Y eso nos da 98,18. Y en un momento determinado, pues también podremos calcular otras propiedades como el volumen específico o lo que quisiéramos calcular. A partir de esos dos valores, tenemos que determinar el estado 4. Y el estado 4 lo vamos a calcular de la misma forma que hemos hecho el estado 3. Tenemos que la temperatura de 4 es menos 12,7 grados Celsius. Y la entropía de 4 es igual a la entropía de 1. A partir de ahí, sabiendo también que la presión era esa misma presión que habíamos calculado para el estado 3, de 1,8 bar, pues tenemos la posibilidad de ir calculando, en primer lugar, el título, la energía interna, la entalpía y el volumen específico. Vamos allá. El título 4, por lo tanto, será S1 menos SF partido SG menos SF, con SG y SF, los mismos valores que en el caso del estado 3. Y seguimos calculando las diferentes propiedades del estado 4, energía interna, 214,5, entalpía del estado 4, 233,7 kilojulios, kilogramos. Y si el volumen específico también nos resulta interesante, pues lo tenemos calculado 0,1066 metros cúbicos partido por kilogramos. Con esto acabamos el cálculo de las propiedades. Lo que nos queda es resolver los diferentes apartados en términos de calor y trabajos intercambiados en cada uno de los procesos. Calculadas las propiedades en los estados correspondientes del ciclo de Carnot, pasamos al cálculo de los parámetros calor y trabajo en cada proceso. Evolucionando o recorriendo el ciclo tal como hemos propuesto la secuencia, nos encontramos con que la variación de energía interna 1,2 será el calor menos F que abajo. Y en el proceso isotermo nos encontramos que, con la suerte o con la particularidad que el trabajo, que se podría resolver como P diferencial de V, nos encontramos que ese proceso isotermo también es isóbaro, es decir, está dentro de la campana de saturación. Por lo tanto nos encontramos con que ese cálculo del proceso, la presión saldría fuera y tendríamos V2 menos V1 por la masa, que nos habían dicho un kilogramo, pues por la presión. En este caso serían menos 19,33 kilojulios. Una vez que tenemos el valor del trabajo, pues simplemente el valor del calor será calor, variación de energía interna 1,2, más trabajo 1,2. Ahí tenemos el valor del calor, en este caso serían menos 160,8 kilojulios. Para el proceso 2,3 nos encontramos que en el proceso 2,3 era un proceso adiabático, es decir, variación de energía interna 2,3 será igual a calor 2,3 menos trabajo 2,3. Recordamos que ese proceso 2,3, si no es isotermo, es porque es adiabático. Entonces el calor 2,3 va a ser igual a calor 2,3 va a ser igual a 0 y nos damos cuenta, por lo tanto, que el trabajo 2,3 será igual a menos, variación de energía interna 2,3, o lo que es lo mismo, menos masa por U3 menos U2. En este caso tenemos que el trabajo 2,3 vale 12,54 kilojulios. Pasamos al proceso 3,4, estamos hablando de un proceso isotermo, esto era adiabático, este es isotermo, así que variación de energía interna 3,4, todos los procesos se van a analizar a través del primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado, Q3,4 menos trabajo 3,4, y en este caso para el proceso isotermo, de nuevo, ese proceso isotermo ha quedado dentro de la campana de saturación, con lo que el trabajo 3,4 se podría calcular a través de la integral P diferencial de V. Eso no sucedería así en el caso de que la evolución fuera de la campana, es decir, evolucionara los estados que quedaron fuera de la campana, dado que el proceso necesariamente, un proceso isotermo no es un isóbaro, eso sucede solo dentro de la campana de saturación. Sin embargo, en este caso sí que podemos considerarlo así, con lo que tendríamos masa por presión por volumen 4 menos volumen 3, esos son 12,9 kilojulios, y el calor 3,4, de la misma manera que hemos hecho para el proceso 1,2, pues tendríamos que variación de energía interna 3,4 más trabajo 3,4, así que llegamos a un valor del calor transferido de 135,5 kilojulios, un calor de entrada, es un calor positivo, un calor de entrada. Y finalmente, tendríamos la evolución 4,1, una evolución adiabática, recordamos ese concepto porque enseguida lo aplicamos, variación de energía interna 4,1, calor 4,1 menos trabajo 4,1, y en este caso, al ser adiabático, tachamos por aquí y obtenemos que el trabajo 4,1 será masa menos masa, U4 menos U1, hemos calculado las energías internas 4 y 1, con lo que tendríamos menos 31,36 kilojulios el trabajo 4,1. Ya tendríamos cada uno de los calores y los trabajos y el problema termina sugiriéndonos o planteándonos el cálculo del COP, o la comprobación del COP. El COP, como hemos dicho, es el calor de salida partido por el trabajo, y en este caso el calor de salida se refiere en la parte de arriba, ¿no? Estamos hablando del proceso que hemos denominado calor 1,2, y en este caso el trabajo será el trabajo neto, trabajo 1,2, más trabajo 2,3, más trabajo 3,4, más trabajo 4,1, y eso, haciendo la comprobación, se puede ver como el COP de esta máquina como bomba de calor sale aproximadamente el valor de 6, que es lo que nos marcaba el enunciado. ¡Gracias!